Música Como en los viejos tiempos hermano, hacinados, sin intimidad, con ganas de arrancarnos la cabeza mutuamente. Música Ratas en una jaula. Madre nos llama a su lado para que seamos testigos del momento, para que compartamos el poder. Y tú quieres detenerla. Sabes que tenemos más de una opción. Tenemos que pensar las cosas como una familia. Música Esto me daba miedo. Los picos de energía interfieren con los sistemas de navegación y las cálculas de esta estrella. Voy a intentar ejecutar ese puente que lleva por Don Poli. Tendrás que caminar un poco. Lo siento, no puedo hacer más. Este es nuestro momento hermano. Aquí es donde debemos permanecer unidos. Si te enfrentas a mí... Bueno... Es algo desagradable matar a un hermano. Pero tú... Ya lo sabes, ¿verdad? Podrías hacerlo de nuevo. No va a ser un viaje tranquilo. Eso tiene que haber sido bastante doloroso, hermano. Hemos escapado de la quema, no estamos solos aquí abajo. ¡Matón, sí! ¡Mโ HALPミ знать, por favor del enemigo! ¡Cudo 3,1 metro! ¡MATON! ¡MATON! ¡YAIO ¡Suscríbete! 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 ¡Granada! Recibido me estoy acercando ¡Suscríbete! ¡Me lo hacía! ¿No se acercamos? ¡Suscríbete! Parece que has metido un palo en un hormiguero. ¡Suscríbete! 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 ¡Agruchando a bandidos de manos! ¡Mierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos al autobús! ¡Al suelo! ¡Detrás de esas cacas! ¡Agachad la maldita cabeza! ¡Nos están destrozados! ¡ Carmen! ¡Despavión! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maldición poneos ha cubierto! ¡Sacar dosis! ¡Uy! ¡Infrazo! ¡Se me ha alcanzado a poder! ¡Han eliminado toda mis patrulla! Sistemas armamentísticos y de navegación conectados Protocolos de seguridad inactivos Tiene permiso para atacar a todos los objetivos enemigos Retirada, atrás Resumido, llegaremos en 3 minutos Retirada, atrás 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 Retirada, atrás